Lo próximo es ahora el día jueves, tenemos el tradicional campamento para los chicos que participan de la colonia de vacaciones, que ya está llegando también a su final, a su cierre, por lo tanto el día jueves los chicos son trasladados en horas de la mañana y a la noche están haciendo la tarea, el trabajo del armados de carpa, van a pasar la noche allá, vamos a traer un show para que puedan los chicos disfrutar en algún recreo que se le arma ahí, entre las personas que dirigen la colonia de vacaciones, luego vamos a disfrutar también con todos los papás, con toda la gente que se acerca al polideportivo, de unos choripanes, de unas gaseosas, compartimos un momento muy lindo, esto hace justamente a la convivencia, a lo que nosotros siempre tratamos de acercar y de llevar a través de la colonia de vacaciones a los chicos, que es el compartir, el solucionar los problemas, los inconvenientes juntos, la ayuda, la solidaridad, y en ese marco obviamente también toman parte los padres que acompañan a sus chicos hasta la última hora, antes de que se apaguen las luces y que los chicos vayan a la carpa a dormir. Y después, el día viernes, ya al mediodía se los trae de regreso, con todo su equipaje, con toda su mochila, y una semanita más y ya estaría terminando la colonia de vacaciones del año 2017. ¿Pensá en la colonia y la temporada ustedes hasta qué fecha la extenden? Digo, si uno quiere ir a los natatorios. Sí, con respecto a las piscinas, estamos tratando de llevarlo hasta el primer fin de semana, el primer domingo del mes de marzo, porque las escuelas comienzan el lunes, en marco a lo que uno escucha y se informa, así que vamos a tratar de darle una semana más de recreación, de verano, a todas aquellas personas que no han acompañado durante esta temporada. Convengamos que esta semana no fue para piletear. No, pero bueno, no importa, al mal tiempo buena cara, y como una yapa, la vieja yapa, vamos a estar extendiéndola unas semanitas más, para que, bueno, durante el mes de marzo siempre tenemos muy buenos días, muy buenas noches, lindas, agradables, cálidas, así que creemos que en esta oportunidad no va a ser distinto, y bueno, vamos a compartirlo hasta ese momento.